¿Cómo vamos para invitarlo ahora? Tengo que decirle... Ah, el ID. ¿Cómo muestro el ID? Abandonar submenú L1 para mostrar ID de sala. Ah, espera, ustedes no lo pueden ver ustedes. Si no se meten. Bueno. Ahí lo escribo, entonces. Un segundo, muchachos. Ya. Ahí está el código ya. Milagro no liquea. Mal, ¿no? Milagro que no liquea nada. Vale, vamos a ver, pues. Un PvP antes de irme con Gloglo. A ver cómo va el tema. Yo todavía no llego a la parte de Jiren. Porque me la quiero ver en anime. Así que... ¿No has visto Dragon Ball Super? No, nada. Casi nada de Super he visto. Yo tampoco me lo he visto y acá lo he visto. ¿Te la haces? ¿Te ha pasado así? Pasa mi ID. Ya, te pasé el ID. Solamente dale a buscar sala y pones ese ID. ¿Por dónde, pejito? ¿Por Discord? Sí. Te pasé ahí un... Puta, como si se puede copiar es la cagada aún. Es que tampoco... Tuve que escribir también, no. Si no, no se puede tampoco, no. Está como está en Play. Ah, no, bueno. Está en Steam. Cago igual, gente. Fan, por moda, puse esta mierda. Bueno, es que no me lo vi, gente. Super no me gustó al inicio, entonces no lo seguí. Es la gente que me llevó el pinche al inicio. Sí, el hizo me cago. Ahí está, Teta. Por eso no lo vi y lo voy a hacer. Uno, dos, tres. Oye, pero si me vas a cachar despacio, pe. Tú creo que no salías a la calle, creo. Vamos a ver, eh. Oye, tú has tocado Teta. ¿Qué es Teta? Ah, ya, entonces ya sé lo que viene, ya. Tienes que darle a Ready, Ready. Preparando, dice. ¿Dónde? Preparando. No, ¿por qué no lo voy a hacer? Eh, ahí está. Elige ahí el mapa en el que te gustaría pelear. Y, este... ¿Por qué me dan solo Vegetta? No, tú eliges, tú eliges. Ah, ya. Oye, no desbloquea... No desbloquea a Goku Super Saiyajin 9, pe. Super Saiyajin AF. Vamos a ver si le gano así a gente con mi main. Con mi main, decía peli conchasumare, que no sabe tocar Teta, man. Con mi main. Uy, ¿sabes qué me ha gustado? Víjita. Ah, ¿tengo que escoger todos? Tienes que elegir, eh... Tienes que sumar 15 todos tus puntos. O sea, todos tus jugadores. Ah, ya. Solo tengo dos pelas. Ya, mientras piqueas, va a la baña. Ya, porque te quedé mal de mí. ¿Es con tiempo? Con jam, chápe. Este sí es enfermo. Este sí es enfermo, este sí es enfermo. Ese día ya lo vi jugar, este... Yajirui contra... Contra Zabaiman, creo. No soy enfermo. Preparé la cachada. Los mato, ¿sí de frío? Chápe, tu mare. ¿Para qué te vas al baño? ¡Mierda! ¡Toma, mierda! A ver, ¿ya crees que está parado? Es doble, ¿no? Gente atora el baño y no hay papel. Ah, ya sí, sí, sí. Apuera, pijito. Ah, y esa barra amarillita. ¿Y cómo me transformo en Super Saiyan? Ah, ya, mira. Ay, ¿me puedo tejomar también en Super Saiyan 4? ¡Qué bonito! Cuando no haces nada te quedas parado. ¡Qué gozo! ¿Qué fue? Ya empezó hijo ya, pero no te he pegado. Para que veas que soy humilde. Te voltea rocón, te voltea rocón, rocón. Futa, carga al máximo, pete al haraco. Hola, pijito. Ya empezó ya con su levada. Ya empezó ya a... A la mierda. ¡Oh, ya era! ¡Ah! ¡Ya puede ser! Hijo, sale a tocar una cheta a la calle. ¡Ja, ja, ja! A la calle, te agradezco. A la calle también es un acusador. ¿Qué te te iba a tocar en la calle? ¡Qué gozo! ¡Puta, me cago! ¿Qué? ¡Ay, qué? ¡Ajá, ya eres pendejo! ¡Intermina que es, pape! ¿Y tengo que yo cambiar o se cambia solo? ¿Se cambia solo, no? Si lo mato se cambia solo, pero si no tienes que cambiarlo tú. Que Jairo en el canon es muy god No, si está duro No he visto el meme de cuidado con Jairo Cuidado con Jairo en el otro ¡Au, mierda! ¡Cuidado con la hierba que está cachando a toda la gente! ¡Au, mierda! Es que se mueve Yagirobe, se mueve rico ¿Sabes que... Yagirobe mete roca? Tira piedras ¿Qué fue? ¡Au, mierda! No, adecuado al medio de este cuncha, su madre Oh, encima creo que te ha curado vida de la cara ¡Yagirobe! ¿Qué han hecho, papeto? ¡Au, mierda! 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 Es que eso es sin bloquear, tengo dos Uno que es combo y otro que es sin bloquear Uno que es la que te encuentras ¡No, mierda! ¡Au, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Hu, mierda! ¡Au, mierda! Bueno, pensé que estaba en Kiki un xv Ah, mierda Sal a la P, topo la T Oye, pero ¿Pero por qué sacaste solo dos personajes, veo? Porque no sabía que era de 15 Puta madre Es que me acuerdo que jugaba batalla PD, creo Es que batalla PD es... Ah, no, batalla PD es todo, ¿no? Cualquiera No me dejan Si te sale ahí, hijo, batalla PD Es que batalla... A ver, ¿cómo cambia, gente? Retrocede, ¿no? Batalla PD sale, registra la batalla, batalla PD Si sale, batalla PD Tiempo 600, sin límite No, es que ¿sabes qué cosa? El personaje que yo he sacado, lo van a banear, creo Porque se curaba toda la vida, no sé si viste Si, huevón, porque es que Oye, ¿cómo mierda tiene más cabezas que me ha sacado? Pon X, pon X Ya no va a sacar ese personaje, está muy roto Más de rota esa hueá Está muy roto Si no, se curaba, ya sabía ya Pero se decía... ¿Que? ¿Cómo mierda se ha curado? Hos A ver... Una vez solo me ha dado la... Ay, pero... Ah, ya, si me bloqueaba Oh, también hay Broly Puta, pero Broly queda lento En Brolli está God A ver, puede ser que lo saque de Chibolo y lo transforme ¿Dónde está Videl? Ah, ya sé quién Ah, pero no sé cómo Puta, pero Pason Ah, pendejo, usted tenía dos, ¿no? Ah Ah, se me quedó sin tiempo, puta, mal Puta, alejía 18 ¿Qué mierda? Ah, no tengo Videl Ya, pero este no se cura todo Este se cura solamente si deja que te dé esto tan cómodo Se compra en la tienda Videl, ni cagando No, 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 no. En la tienda Videl Oye, ¿te sigue? ¿Estamos llevando? Sí, sí, va. Tiene ahí, mo. Oh, chévere. Me voy y no me dejo hacer el poder. ¡No, mire ese cabrón! ¡Están las miercoles! ¡No! ¡No me acabo ya! Sí, sí me bloquearon eso. Así lo bloqueé, no puedo... Bueno, menos mal que piqué dos en dos... ¡Ah, no lo mataste todavía! No, no se divide este puto. Focó muchisión de las piróquen. Ah, ya sé. ¡Mire este cabrón, mire este cabrón, mire este cabrón! Se va a matar? Ya, se va a curar, weón. Pero igual un poquito, ¿ves? Tengo este y 18 nomás, que lo saqué sin querer. ¡Mano, autodestrucción! No, voy a atar a la autodestrucción. ¡Noooo! Es blue, ¿no? Puta, debe saber. ¡A la mierda, a la mierda! ¿Ya me mataste? ¡Cabando! ¡Saca! ¡Mira ese cabrón, mira ese cabrón, mira ese cabrón! ¡Te fuiste a la puta madre! ¡Oh, qué mierda! ¡Mira ese cabrón! Puta madre, no puedo acercarme, si no caro. ¡Es un androide esta hueva! ¡Me cago! ¡Oden, pere, la cagada! ¡No, man! ¡Puta, no mames! ¡Esta es su vida! Pero el Prime, no. El otro es más fuerte, ¿no? El Super Saiyan es que tiene más fuerte, creo. Sí, sí. ¡Oh, no todo! ¡Ah, concha tu madre! ¡Mira, $5! ¡Mira eso como haces! Puta madre se convirtió, eh. ¡Ahora sí, ven! Espapovic ¡Ah, la mierda! ¡Ese es su ulti! ¿Qué? ¿Este tampoco es bloqueable? ¡A la mierda! ¡Eh, qué chucha, tu madre! ¡A la mierda! ¡Autodestrucción! No, que hay algunos que están inbloqueables A veces se han metido más No se se han contado los que están inbloqueables ¡Ah, mierda! Está roto, eh! ¡Yare, yare! ¡Yare, yare! ¡Yare, yare! ¡Yare! ¡Yare, yare! ¿Ah? Eh, con R3 y L3 se cambia, ¿no? Ah, y le metió remancha, espera, espera, pon otra selección Pon selección Pon selección de personajes, para que cambies Ahí, espera, espera Quiero traerme agua yo Quita el PD, es que el otro es de un solo personaje Sí, el otro es uno nomás No, no, no sé por qué no me deja Pero, yo no voy a llevar ese elemento, así que, pues igual ese hijo Oye, ¿y sale de dónde? Ya pego Ve con Satan mano ya que andas de abusivo ¿Sabes qué cosa? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Eh, no es... Ah, gente, silent kill, mañana lo vamos a ver Oh, pero también está 200, ¿no? Puta madre, no, la cagada Casi 100, 200, 200 son Siva, yo más no lo tengo, gente Puta madre, eres la cagada, hijo No, esto me lo vas a matar, esto me lo vas a matar No, güey, si está roto, yo sé cómo juega, ¿sabes? No, en este es muy lento, en este es muy lento Sí, no, en este es lento, dice Es que este güey ahora, en este le pega a todos como si fueran a usar los dos Como si fueran a ser alento ¿Cómo te transportas aquí, espalda? Con doble X, L2 doble X Así Ah, no, ahí lo vamos a salir Ah, es que esto no puede, verdad Estoy intentando hacer esto con él y no puede, este güeybón Puta, de ahí la mataron No, no, pero no te da, creo Ah, aquí sin bloquearle, sin bloquearle Ah, pero no sabía dónde estaba, güey, no sabía dónde estaba Pobrecito Ahora si, la última esperanza cuando muere Goku Ah mierda, este chavo está cachero Pobrecito ¡Pobrecito! 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 Chau, chau, solo así puedo matar Puta madre Suspeñó la bámbara Traigale ahí, tengale ahí Este cabrudo Olé, tapas vas a usar pua de ropita, que mierda ptp ptp v 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 Tengo queimado Puta, ya lo cagaron a los chavos Si me decís, el tierro es un bueno No, está en pausa, está en pausa, está en pausa No, me le puse pausa sin querer Oye, qué mierda Qué madre, cómo pega ese chavos Es que mira su pelo, tiene un pelito Oye, dónde estoy Adiós, Ten No, no le di No sirve de nada, ni aquí, este imbécil chavos Oye A la mierda, cómo pega ese chavos Oye Otroque Tato Tato Ah, esto no, estoy de cerca No, no, gente la cae No, no No, no A la mierda, marra Qué mierda, se agupa fút Ah, no, electrocutado Qué mierda, eres chino Qué mierda, eres chino No, no se puede lo que eres chavos No, no se puede lo que eres chavos No, no se puede lo que eres chavos No Ah, qué pendejo Metí más fuga A la mierda Puta, me metí más fuga Me olvidé que también me hace daño a mí, gente A la mierda La fuga Oh, el puta madre Es que cómo vas a matar a chavos Ah, tiene más personajes Pensé que ya no te quedaba más ya Puta, no me acuerdo cómo cambiaría Ya, que me maté no más Me queda Qué mierda, Babidi P Babidi, ah Otra cosita, Babidi Otra cosita, Babidi Otra cosita, Babidi Puta, vale Leoncraft Babidi God Mamá La transformación a 2 es 2, Weon Por favor, no me apague Citara �� Ó�� Cosita Disaster Voy a eliminar terror ¡Ojo de puta! ¡Vamare! Te voy a pegar a este huevón ¡Oye, pero me cubrí! Le iba al picho, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer, se cubre, ¿no? En la cagada me volví Puta, ¿qué hice? Me equivoqué ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! Me ganaste Eso me falta aún, cubrirme y defender nada ¡Ah, chucha! ¿Todo bien de qué? La esperanza de todo a Dragon Ball Z Puta de cuatro huevos... ¡Oye, mierda! ¡No! ¡No! Ah, pensé que me hayan metido el... Si me metió solo ataque al matado, ¿eh? ¡Defiende, te pela! ¡Cagada! Yo no te defiendo ¡No! ¡Papara pataaa! ¡Oye, lo quemaste, no! Manolito, otra... ¿Sabes, pvp? ¡Manolito, lesia! Puta, ¿sabes qué pasa? Yo contigo solo me autoestima, pero es donde... ...el Locochon me... Me humille a mí si, eso me mata con... si, si, si ah pero yo tengo dos un amigo enfermo así que le pongo a hacer un torneo ¿que le llama loco? si, dice que lo vio pelear bajos, bajos ¿que? lo llamo bajos digo osea yo ganaba manos sin hacer ni mierda asi que quiero ir si le quiero, si le quiero, si le quiero cada enfermo que me ha tocado en ranked también ¿Ves el juego a ranked ya? si o no videl es meta ah, dicen que videl se puede comprar si, videl es meta puro enfermo que pone videl en mi en mi ranked este, para mi ya que yo es el meta pero bueno, no soy pero no me dan caso bueno muchachos, me voy oye pasate, has visto te has sacado ya todos los finales de goku en Freezer o no en Freezer ah, dice que hay hay uno donde lo mata y en Freezer, no, recientemente juego solo la normal oye pasate, la Freezer hay una parte bien enferma bien, bien got oh, y dice Sideral, yo soy el mejor Dragon Ball en Perú pero que Dragon Ball de Taps mano porque ¿que en Sideral? si, si, no se cinefarking también dijo que era del del Fall Guys ah, del Fall Guys, el Fall Guys puede ser el Fall Guys contigo, no? porque yo creo que tu también sabes por el Fall Guys si yo no, en Fall Guys me papean puede ser un torneo de Fall Guys otra vez este, ya, organizen yo organizé el ultimo Dragon Ball Night Divino oh, de verdad, eso te iba a preguntar me olvidé, ¿Nadie fue firme? claro yo, no me dice mi Steam estaba siguiendo solo contra PC yo pensé lo habia haciendo de nooo, estaba contad, mi torneo fue contra puro NPC nomas no te creio hijo yo contra CPU noh estaba jugando yo solo vi tu an call que dijiste que差 tardo fui para que nadie venga a mi torneo a mi story me cae de risa pero es que yo te dije que lo hagas el 4 yo llegaba, no importa que me cachaban ya, es que yo tenía el 3 todo porque el 4 era evento de desafío o gula creo, no sé que era ¿y quién ganó? el loco, ese traumado es que él sabe los timings, ¿no? ese aún sabe desquilar todos los timings sí, mira, ese día que estaban jugando, puta madre, ya dije que bueno que no va a salir el torneo porque va a ser cachada, cachada mundial sí, va a quedar riendo, ya, pues se llevó unos astros, se llevó unos astros ay